Solo sé que nunca más jugarás conmigo Acércate, comprobarás Que lo que ves no tiene nada de irreal Sin hombre que siente volar Dejando atrás la humillación y la maldad Supongo que no fui capaz De ver tus intenciones bajo ese disfraz Ahora sí, puedo decir Que sentiré lo que es vivir pero sin ti Ya no tengo ganas, ya no quiero nada Todo lo que quiero es olvidarme del ayer Sigo mi camino, me queda tanto por hacer Aunque no lo puedas creer, no contigo Entiendo tu perplejidad Después de todo, ¿quién se iba a imaginar? Que yo pudiera terminar Con este juego de mentiras nada más Siento que soy un aprendiz Al que le quedan tantas cosas por sentir Siento al latir del corazón Por eso sé que lograré ser muy feliz Ya no tengo ganas, ya no quiero nada Lo que quiero es olvidarme del ayer Sigo mi camino, me queda tanto por hacer Aunque no lo puedas creer, no contigo Oh, ya, 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 ya Ya no tengo ganas Ya no tengo ganas, ya no quiero nada Todo lo que quiero es olvidarme del ayer Sigo mi camino, sigo mi camino Sigo mi camino, sigo mi camino Y me queda tanto por hacer Aunque no lo puedas creer, no contigo Aunque no lo puedas creer, no contigo Oh, ya, 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 ya Ya no tengo ganas, ya, 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 ya Lo que quiero es olvidarme del ayer Sigo mi camino, sigo mi camino Y me queda tanto por hacer Aunque no lo puedas creer, no contigo Contigo